Aquí yo no estoy en la batalla de compositores, aquí estoy regalándole mis canciones con mi colega, mi hermano Robert Oñate. Nosotros no competimos, gracias a Dios los compositores vamos de festival en festival, pero no competimos. Nos creen en competencia, pero nosotros no competimos. ¿Qué dice? No quiero enamorarme más, si ayer me enamoré, fue por primera vez y me pagaron más. No vuelvo a enamorarme más, si ayer me enamoré, fue por primera vez y me pagaron más. Y maldecir si no tengo un querer, ¿pa' qué lo voy a hacer si así no gano nada? Si a uno no lo ama, debe tener calma, le toca perder. Si a uno no lo ama, debe tener calma, le toca perder. ¡Adiós! ¡Franquil y moya! ¡Gerrero! Y hay veces que los sentimientos se viven despiertos y se quedan dormidos. Culpables son los sufrimientos de amor y desprecio que hemos recibido. No pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo. Hoy tengo la experiencia de ayer, es más claro el camino, de tropezar me cuido otra vez. De tropezar me cuido, no pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo. Oye, William Simenka, estás en deuda con el dueño del universo. Y ahora se imaginarán que habrá tristeza en mí, que no seré feliz, pero voy a explicar. Que lo primero siempre es experiencia, y lo que ocurre después es error. A veces hay amor, hay cosas por montón y no hay felicidad. Y a veces hay amor, hay cosas por montón y no hay felicidad. Y la felicidad casi siempre, no llega por suerte, se encuentra escondida. Unos nacimos para sufrir, y hacer feliz a alguien, y no hay felicidad para mí. Tendré que conformarme, con que otra sea feliz, no al amarme, con que otra sea feliz. No pasará lo mismo otra vez, no pasará lo mismo. Hoy tengo la experiencia de ayer, es más claro el camino, de tropezar me cuido otra vez. De tropezar me cuido. Muchas gracias. En su primera presentación, Deimer Marín, en el escenario del Festival Bolivarense de Acordeón. Versión número 41, gracias Deimer. Vamos a escuchar la respuesta de Robert, en este mano a mano de estos dos artistas que se quieren, y que hoy comparten escenario, aquí en el Festival Bolivarense de Acordeón. Viene Robert Oñate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!